Ahora voy a estar usando este color de lanía morado, estoy trabajando con cuatro hebras para hacer el contorno de este pétalo. Para el contorno voy a estar haciendo punto eslabón, esta puntada es muy sencillita de hacer, lo único que tenemos que hacer, valga la redundancia, es pasar el hilo por la aguja, luego hacemos una pequeña puntada en la tela, pasamos el hilo por debajo de la aguja y halamos toda la hebra. Repetimos nuevamente los mismos pasos, pasamos la aguja por el hilo, hacemos una pequeña puntada, pasamos el hilo para la parte de atrás de la aguja y halamos toda la hebra con mucho cuidado. Vamos a ir repitiendo estos pasos hasta tener todo el contorno de este pétalo terminado. Para trabajar el centro de esta flor voy a estar usando este color de lanía que están viendo por aquí y voy a estar haciendo nudo francés para todo el relleno del centro de esta flor. El nudo francés es una puntada bastante utilizada para hacer este tipo de rellenos en flores. Lo único que hacemos es pasar el hilo a través de la aguja unas tres o cuatro veces, esto depende del tamaño que quieras que te quede el nudito. En este caso yo estoy haciendo la de tres vueltas y luego vamos a fijar el hilo pegadito al lugar donde… y luego fijamos el hilo aquí mismo, aquí pegadito a la puntada anterior. Vamos a ir haciendo este nudo francés por todo el contorno del centro de esta flor y luego vamos a ir rellenando hacia el centro. De esta forma vamos a ir cubriendo todos los espacios que tenemos en esta parte del diseño de la flor. Y si estas puntadas te han gustado no te olvides de darle una manita arriba a este video que a mi eso me ayuda muchísimo y también suscríbanse para que no se pierdan ninguno de los videos que subo cada semana. Y por favor síganme en mi Instagram y mi página de Facebook. Por aquí les voy a dejar este video con una puntada que les va a encantar tanto como esta. Y este fue el resultado final. Adiós.